Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver nuevamente con el actual monarca de la Fórmula 1, Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton cree que están tratando de detenerlo a él con sanciones ridículas y bueno, como sabemos el automovilista británico tuvo una doble penalización en el reciente Gran Premio ruso y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, después de clasificar en el primer puesto, nadie pudo imaginarse que la carrera del automovilista británico de la escudería Mercedes iba a definirse por una doble acción que tendría lugar justo antes de arrancar la competencia más concretamente en su vuelta de camino a la parrilla salida bueno, después de que Hamilton incumpliese las regulaciones por realizar una doble práctica de salida en un lugar equivocado una de ellas prácticamente fuera del carril de boxes la FIA decidió sancionar con dos penalizaciones de 5 segundos cada una de ellas al corredor británico una sanción que le complicó una carrera que terminó en el lugar número 3 bueno al terminar la competencia del Gran Premio Sochi Hamilton habló sin pelos en la lengua acerca de los sucedidos y esto fue lo que dijo tendría que volver atrás y ver cuáles son las reglas o qué hice mal exactamente estoy bastante seguro que nadie ha recibido dos penalizaciones 5 segundos por algo tan ridículo antes no puse a nadie en peligro he hecho esto en un millón de pistas a lo largo de los años y nunca había pasado esto bueno y además el piloto del equipo de la estrella dejó caer que quizás están intentando frenar su dominio con estas sanciones en contra suya que últimamente se han se han incrementado y bueno y esto fue lo que dijo pero bueno esto es lo que hay estoy tratando de detener están tratando de detenerme o algo así ¿no? pero esta vez solo necesito mantener la cabeza baja concentrarme y veremos qué pasa al final de la temporada bueno a pesar de terminar en la tercera posición en el reciente Gran Premio Alemania perder un total de 16 puntos contra su más inmediato perseguidor que es su compañero de equipo el corredor finés Valtteri Bottas Hamilton sale de Sochi con 205 puntos 44 más que el corredor finés y bueno una diferencia a tener en cuenta sobre todo en una temporada tan atípica y especial como esta en la que todo puede pasar tanto dentro de la pista como fuera la misma y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao con esto me va a tener en cuenta